Renueva tu chip sin cambiar de número, porque ahora viene con más memoria y más aplicaciones. Como Salva tu Agenda, con la que guardas tus contactos y lo recuperas en caso de pérdida. O cuando rechazas una llamada con No Puedo Atenderte, envías un SMS de disculpa. Y con SMS Grupal, creas grupos de personas para enviarles un mismo mensaje de texto. Ya lo sabes, renueva tu chip sin cambiar de número. Tigo, exprésate.